¿Cómo estás, Cari? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Adrián? ¿Cómo están todos ustedes? Mari Mari con Pucheca, con Pulamuel. Bueno, acá estamos nuevamente con alguna información, así que bueno. Bueno, ¿qué nos trajiste para compartir hoy? Bueno, como sabemos, en Mendoza, la Cámara de Diputados de la provincia aprobó una resolución cuyo origen, bueno, es un dictamen de la mayoría de la Comisión de Derechos y Garantías, pero bueno, esto lo que hace la Cámara de Diputados es determinar que el pueblo mapuche no es un pueblo originario ni de Mendoza ni de Argentina, así que bueno, allí la gente, no solamente la gente de las diferentes comunidades del pueblo mapuche, sino también organizaciones sociales y gente con conciencia también, que bueno, entiende que los territorios se defienden, de que los territorios son parte de nuestros pueblos, pero bueno, tenemos la voz de Gabriel Jofré, que bueno, es huerken de la organización Identidad Territorial Malalwech del pueblo mapuche en Mendoza, así que bueno, esto nos decía. El día 11, por ahí, los científicos que son parte del CONICET, pero que también son de distintas universidades, sacaron un documento en el cual reunieron más de mil firmas, entre esas 200 autoridades de distintos centros de investigación, facultades, o sea, decanos, rectores, y fuimos a la legislatura de la provincia, nosotros la acompañamos, y se la entregó en mano, inclusive lo recibieron dos de las legisladoras que aprobaron esta resolución. Y verles la cara cuando el organismo científico argentino les decía que tienen que rever esa resolución, que tienen que rechazarla, y que tienen que abrir el debate porque no incorporaron el debate de los científicos que realmente vienen trabajando con otro perfil, con otra relación con los pueblos indígenas, que son especialistas en el tema, pero a su vez que han puesto en duda toda la ciencia argentina, digamos, y eso tiene un peso importante, y que los investigadores, investigadoras, digamos, los académicos, tomen una posición política también de apoyo al pueblo mapuche, no es menor, digamos, siguiendo, vienen expresando en las distintas campañas que han pasado también allá en el Prino Negro, en Neuquén, en distintas instancias, es un hecho institucional, lo presentaron a la legislatura y le pidieron concretamente ponerse a disposición de abrir un nuevo debate sobre esto. Y bueno, lo que hemos hecho nosotros ahora, esta semana, es presentar, esto lo tengo que decir que es en acuerdo con la Confederación Mapuche de Neuquén y con la coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, con los equipos jurídicos en conjunto, porque entendemos también que hoy nos tienen fragmentado en las provincias también al pueblo mapuche, pero por una cuestión institucional también de los reclamos, y que las estrategias son diversas, frente a tal andanada hay que buscarle estrategias conjuntas, y si bien se vienen haciendo presentaciones del lado del Gulumapu, del lado del Polmapu todavía estamos en ese proceso de construcción, de poder hacer presentaciones en conjunto entre las organizaciones mapuche. Bueno, este es un primer acuerdo, que es presentarnos al CER, al Comité de la ONU contra el Racismo y la Discriminación. Bueno, ya hemos hecho esa presentación hoy día en la mañana, que es la que hemos publicado también. Bueno, ahí estaba entonces la voz de Gabriel Joffre y las imágenes de lo que fue la marcha, donde, bueno, como decíamos, se armó Adri esta coordinadora de, bueno, contra el racismo y el odio en Mendoza, ¿no? A raíz de todo esto que sucedió en la Cámara de Diputados, con los legisladores y demás. Vos sabés que a mí me queda la pregunta de cuáles ahora han sido los argumentos de los legisladores, ¿no? Para votar esa resolución, siendo que el conjunto o la mayoría abrumadora de historiadores y historiadoras argumentan que, bueno, hay registros siempre de la existencia del pueblo mapuche a ambos lados de la cordillera. Sí, parecía que estaba superado esto, ¿no? Esto de que, bueno, el mapuche viene de Gulumapu, de Chile, como que parece que ya lo habíamos entendido, porque, bueno, se agarró un montón de gente, se agarró de eso para poder planificar sobre el territorio que es de los pueblos originarios. Esto de decir, bueno, los mapuches no están acá, entonces, bueno, esta tierra que es fiscal, así que la tomamos, la agarramos y así fue como están vendiendo tierras con gente adentro. O sea, lo mismo, y voy a citar en este caso al presidente Alberto Fernández, que dijo, ¿no? Que se puede hacer un montón de cosas en la meseta, en San Martín, porque no hay nadie ahí. Así que... Este imaginario del desierto, ¿no? Todo lo que habilita el imaginario del desierto. Claro, continuamos con esto, ¿no? Con el tema de que los territorios todavía son desiertos. Y hablando de esto, Adri, el viernes hubo un conversatorio con, bueno, Claudio Curaqueo y Elizabeth Don Copán, que lo llevaron adelante, también, que tiene que ver con esto, con la pedagogía, con cómo se encara desde los docentes, ¿no? A los alumnos de la primaria, de la secundaria, ¿cómo se trata el tema de ser plurinacional, el tema de genocidio, el tema de cómo se explica de que todavía tengamos calles que digan roca, que digan sarmiento, que... Bueno, ¿cómo se entiende eso? Así que, bueno, queríamos también traer un poquitito de lo que fue este conversatorio el día viernes, ahí en la UNTER. Así que, bueno, lo vemos. Vamos a ver. Visibilizando una situación de racismo estructural que viene atravesando el Estado argentino, el Estado provincial, que eso no solamente nos atañe a nosotros como pueblo mapuche, sino que nos atañe a todos, porque aparte de la construcción pedagógica que nombraba la compañera, es ampliar la mirada a interpelar esto que hoy nos vienen a traer en las currículas y demás, que es la interculturalidad. Son cosas transversales junto a la ESI y esas dos cosas para nosotros hoy es una urgencia. Hay resistencias de parte del gobierno. Hoy incluso una de las cosas que vamos a analizar acá es cómo se crea ese material didáctico, ese material didáctico está ligado constantemente con los medios y cómo los medios van fundando la noticia y hoy estamos viendo a un gobernador electo que dice que no puede dialogarse con los mapuches, que pone en evidencia un mal trasfondo histórico que es mencionar a ciertas comunidades en contraposición a otras. Entonces ese tipo de lecturas es lo que nosotros hoy queremos interpelar en conjunto con el colectivo docente. Que todo eso va entrelazando los modelos de sociedad que estamos fomentando. Entonces si estos temas hoy con urgencia no se debaten, no se interpelan, generamos las nuevas condiciones o perpetuamos los nuevos métodos que tiene esto que nos decía la compañera. O sea, estas semanas del 24 de marzo donde se habla de la verdad, la justicia y la memoria. Hoy todo eso nosotros lo ponemos en duda. ¿Hay memoria, hay verdad y hay justicia en pensar el genocidio fundante del Estado con el pueblo mapuche? Ahí estaba entonces la voz del Alamien Claudia Curaqueo, que es docente y además es un Alamien mapuche que nos explicaba un poquito esta situación de poder continuar en las escuelas con la educación que tiene que ver con nuestros pueblos originarios. Exactamente. Bueno, muy interesante esta actividad que se dio ahí en la UNTER, ¿no? En la UNTER. En la sede del sindicato docente. Así que bueno, Cari, muchísimas gracias por haber venido y te esperamos nuevamente. El viernes. El viernes te esperamos. El viernes ando por acá, sí, con más información. Así que bueno, me despido de vos, Adri, y de la gente toca ahí al compuche. Bueno, muchas gracias. De esta manera nos vamos a un nuevo corte en Encuentro Informativo y ya volvemos.